Desde Lima, Perú, para que lo bailes, alfés, alfés. Habiendo tantos lugares en este mundo, solo quiero estar a tu lado. Yo, habiendo tantos sitios en esta vida, nacimos tan cerquita en esta historia. Porque sin ti no puedo vivir, porque sin ti no puedo existir. Eres tú, el aire de mi vida. Porque sin ti no puedo vivir, porque sin ti no puedo existir. Eres tú, el aire de mi vida. Te amo. He llenado tantos desiertos sin encontrarte. Bebiendo aguas amarras de desengaño. Ahora que te he encontrado en el silencio, quiero vivir respirando tu mismo aire. Porque sin ti no puedo vivir, porque sin ti no puedo existir. Eres tú, el aire de mi vida. Porque sin ti no puedo vivir, porque sin ti no puedo existir. Eres tú, el aire de mi vida. 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 Eres tú, el aire de mi vida.